¿Qué es la responsabilidad de la televisión pública? En marcha y espero pronto tener programa de televisión donde podamos dar cauce a las quejas de los espectadores. ¿Está diseñado ya el proyecto? No, 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 estamos todavía poniendo en marcha lo que es la oficina y en este momento estoy además en traspaso con mi antecesor, con Manuel Alonso Erauskin, para la próxima temporada. ¿Qué va a desempeñar ahora mismo Manolo? Manolo es de las personas que se atieren al ERE, a la jubilación, a la prejubilación anticipada, con lo cual a partir del 1 de mayo, día del trabajo, pues va a ser un magnífico prejubilador y me imagino que intelectualmente muy activo. ¿Algunos planes ya, proyectos para llevar a cabo de primer lugar? Sí, hay que potenciar sobre todo los canales de comunicación directa, con el espectador y el oyente, empezando por un teléfono, un teléfono automático de recepción de llamadas, porque no todo el mundo funciona por internet y hasta ahora solo teníamos la página web y el correo electrónico. Entonces vamos primero a abrir canales para recibir las reclamaciones, las quejas y las sugerencias de los ciudadanos, que son los que espero que nos estén viendo en la tele. Gracias. Gracias. Gracias.